Organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de reformas ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa busca garantizar transparencia en los procesos electorales. Vamos a un nuevo periodo electoral sin regulación efectiva y sin control efectivo del financiamiento de los partidos políticos. Y el otro tema, las sanciones. Estamos proponiendo sanciones de tipo electoral. O sea, no solo las multas, que obviamente se pide incremento en los montos, pero también sanciones electorales que impliquen la pérdida de un puesto electivo por financiamiento ilegal. El voto desde el exterior y que se fundamenta en el voto epistolar, es decir, el voto por correspondencia. De acuerdo a los análisis de elecciones anteriores, este procedimiento, este mecanismo presenta dificultades y por eso proponemos que este tipo de votación sea presencial en los consulados, en las embajadas de El Salvador en el exterior o en los lugares que disponga el Tribunal Supremo Electoral. La Plataforma Ciudadana Electoral, integrada por instituciones como FUSADES, Iniciativa Social para la Democracia y Acción Ciudadana, considera necesario darle mayor poder al Tribunal Electoral. Actualmente la sala admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados del ente colegiado. Por eso proponen que haya participación de la población en los procesos de elección de estos funcionarios. Independientemente del resultado o la sentencia que se vaya a pronunciar, pero debe de darse con la prontitud necesaria, porque en este momento el Tribunal está en los últimos momentos de aprobar su plan general de elecciones. Ya viene el comienzo de este calendario electoral, entonces necesitamos tener certeza de quiénes van a ser los magistrados que van a llevar adelante la elección, ya sea los actuales o si hay una sentencia en sentido favorable al demandante. Cambie quiénes son los que propongan a los magistrados. Actualmente son tres de los partidos y dos de la Corte. Nosotros estamos diciendo no, hay que cambiar esa lógica que no sean los partidos los que propongan, sino que sea Corte Suprema de Justicia y que haya la posibilidad de postulación independiente. O sea, cualquier persona que considere cumplir los requisitos se pueda postular. La propuesta ya está en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Los diputados tienen hasta un año antes de las elecciones del 2021 para reformar la ley, es decir, a más tardar en febrero próximo. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.